Hay que agarrar un buchito, un buchito de aguardiente Que me haga al mí y a la perrita aunque no tengo por quedarte No vi a mi familia ni serás tan joven finito No te vayas, quédate, te lo pido por favor No te vayas, quédate, te lo pido por favor No encontrarás quien te quiera como mi querido soy Yo me voy a esperar cuando no estés a mi lado No te vayas, quédate, te lo pido por favor Mujer incandesante y buena vez Véngame 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 No te vayas, quédate, te lo pido por favor No te vayas, quédate, te lo pido por favor